Señoras y señores, un cordial saludo desde el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid... ...con un ambiente como nunca, inusitado, como nunca había despertado un partido de baloncesto... ...a pesar de que estamos pasando por una temporada donde el baloncesto ha hecho un auténtico boom... ...una auténtica explosión con llenos totales en casi todos los partidos de liga y en los pabellones... ...lo que aquí ha ocurrido hoy en Madrid ha sido increíble. Ha habido más peticiones de entrada como para llenar no solamente el pabellón de la Ciudad Deportiva... ...sino un pabellón que pudiera ser tres o cuatro veces más grande. Ha habido más de 15.000 peticiones de entrada y la cola ayer en el Estadio Santiago Bernabéu... ...daba dos vueltas al estadio como no se había visto jamás. Mucha gente se ha quedado fuera sin poder entrar y a última hora la reventa funcionaba a unas cifras astronómicas. Hasta 12.000 y 15.000 pesetas se daban por una entrada para ver esta final en el partido de vuelta del playoff de la liga... ...entre el Real Madrid y el FC Barcelona, cuyos hombres tenemos impresionados en la imagen. Ya saben ustedes que el partido de ida la pasada semana en el Palau Blaugrana... ...finalizó con el triunfo del conjunto de Lolo Sáenz por 80-65... ...pero que los puntos o la diferencia de puntos no tiene la importancia que en otro tipo de eliminatoria... ...sino que es a partido ganado, o sea, al mejor de tres partidos. De ahí que si el Real Madrid vence en este encuentro se coronaría campeón de la Liga 83-84. Si por otro lado el Barcelona gana, se esforzaría un tercer partido que se disputaría mañana en este mismo escenario... ...y también transmitido en directo por Televisión Española, en este caso por la segunda cadena. Todos dispuestos para iniciar el choque máximo en nuestro baloncesto, el Madrid-Barcelona. Un Barcelona-Madrid nuevamente lleno de alicientes, con dos árbitros que vemos ahora los señores Marceo... ...del Colegio Catalano y Gárate, del Colegio Medineño, que son una auténtica garantía. Lolo Sáenz por parte del Real Madrid, Antonio Serra por parte del Barcelona y dirigiendo a sus huestes. Y los quintetos iniciales por parte del Real Madrid, el número 4, Robinson. El número 10, Fernando Martín. El número 11, Juan Antonio Corbalán. El 14, Juan Manuel López Iturreaga. Y el 15, Brian Jackson. Por parte del conjunto se dirige Antonio Serra. Saldrán número 6, Silvio. Número 7, Solo Fábal. Número 10, Starks. Número 14, Davis. Y número 15, Epi. Nube de fotógrafos en la pista. Todas las emisoras de radio de España prácticamente presentes aquí en el pabellón de la Ciudad Deportiva. Y como no, una vez más, Televisión Española en directo presenten todos los grandes acontecimientos... ...de los cuales el baloncesto es uno de los más importantes en esta temporada. Cientos de banderas que animan al equipo local y todo dispuesto para iniciar el partido. Con el primer salto entre dos, seguramente serán Mike Davis y Fernando Martín. El Real Madrid con su habitual uniforme blanco. El Barcelona con su habitual uniforme azul grano. El señor Marte va a lanzar al aire. Y ahí está. Balón para López Iturreaga. Primer ataque. Tapón de Solo Fábal. Y saca el Real Madrid. Robinson sobre Corbalán. López Iturreaga. Corbalán Robinson. Primer lanzamiento corto de Robinson al rebote. Pisacando para Nacho Solo Fábal. Al ataque el Barcelona que juega de izquierda a derecha. Defendiendo ahora el Real Madrid. Mike Davis. Balón para Silvio. Frente a él Brian Jackson. Silvio para Nacho Solo Fábal. Metiendo para Davis. Tapón de Fernando Romay. Vamos con las defensas, Nacho. El Real Madrid está haciendo lo que ya puso en el primer partido. Defensa individual que le dio gran resultado. El Barcelona en el primer ataque. Ha hecho una defensa en zona 1-2-2. Canasta de Epi. Primera canasta del partido para el Barcelona. Por intermedio de Epi. 2-0 para el conjunto catalán. Cuando juega Juan Antonio Corbalán con López Iturreaga. Fernando Martín para Jackson. Fernando Martín. Robinson. El rebote para Davis. Más tranquilo el Barcelona. Lógicamente juega a su favor el que los nervios atenazan al Real Madrid por la responsabilidad de haber ganado en el Palau. Por salida en el tercer encuentro mañana. López Iturreaga con Corbalán. Se mantiene el 2-0. López Iturreaga. Lanzamiento. Primera canasta del Madrid para López Iturreaga. Empate a dos. Nacho Solo Fábal ordenando juego a sus compañeros. Frente a el Corbalán. Y primera personal del encuentro para el número 4 Robinson del Real Madrid. Recordemos que la defensa individual del Real Madrid hizo grandes estragos y fue uno de los factores decisivos en la victoria. Y vemos la falta de Robinson. Y el Madrid mantiene exactamente sus mismas pares. Tenemos a Corbalán sobre Solo Fábal, a Jackson, sobre Sibilio y sobre todo el gran marcaje que hizo López Iturreaga sobre Epi que fue realmente extraordinario. Atacando Chicho Sibilio. Metiéndose a la media vuelta. Tapón de Robinson. Continúa el juego. Reclamaban del banquillo que valía la canasta pero no. No bajaba el balón. Nacho Solo Fábal frente a Corbalán. Balón para Epi metiendo el balón para Davis. Es Starks. Starks. Pasos. No vale la canasta de Starks. Se mantiene el empate a dos. Juega Corbalán sobre el Nacho Solo Fábal. Impresionante ahora la defensa del Barcelona. Falta personal del Nacho Solo Fábal. Primera. De Nacho Solo Fábal. Ahora ahí está en la repetición de la jugada anterior. Ya está en juego el balón. Recuperó Fernando Martín. Balón para López Iturreaga. Primera ventaja del Real Madrid. 4 a 2 en el marcador para el conjunto local. Solo Fábal con Starks. A Epi que se coló muy bien. Perfecta la colada de Epi personal de López Iturreaga. Vale la canasta de Epi. Tiene un lanzamiento el número 15 del Barcelona. Primera falta personal de López Iturreaga. Partido muy difícil. La afición está muy eufórica. Pero creemos que el Barcelona no puede hacer un partido tan malo como el que jugó el otro día contra el Real Madrid. En cuanto Sibilio o Epi hagan un partido aceptable. El encuentro será tremendo para el conjunto blanco. Un punto de ventaja para el Barcelona. Ahora 5 a 4 luego del último enceste de Epi. Es el único que ha marcado en el Barcelona. Los 5 puntos Epi. Jackson con López Iturreaga. Cortó Sibilio. Largo para Epi con todas las ventajas. Otra canasta de Epi. 7-4 para el Barcelona. Descuido defensivo del Real Madrid. Juega López Iturreaga. Jugando con Corbalán. Más nervioso el Real Madrid. Más atenazado por la responsabilidad entre su propio público y lanzamiento de Corbalán. 7-6. Uno de ventaja para el Barcelona. Nacho Salozabal. Jugando con Starks a Davis. Sibilio que recibió de Nacho Salozabal. Nuevamente el base internacional ahora Epi. Balón para Starks. Personal de Corbalán. Estamos viendo en estos primeros compases del partido algo que no es usual en el Barcelona. Que están pasando muchos balones a los pibos. Tanto a Starks como a Davis. Y es uno de los factores que normalmente todos los críticos critican precisamente a el entrenador Serra. Que no pasa balones y juega solamente con los aleros. Jugando solo Salozabal. Jugando solo Salozabal. 7-6 en el marcador para el Barcelona. Se metió Nacho. Sacó Jackson. Contraataque de Corbalán. Tapón de Sibilio recupera a Corbalán. Deja que se coloquen sus compañeros. Jugando con Jackson. López y Turreaga. Se metió López y Turreaga. Tapón de Sibilio que le arrebató el balón. Contraataque rápido del Barcelona. Y dos puntos de Chicho Sibilio. Su primera canasta. 9-6. Tres de ventaja para el Barcelona. Corbalán. Sale a presionar sobre él Nacho Salozabal. Jugando con Fernando Martín. Jackson con Robinson. Ni Robinson ni Jackson han metido ninguna canasta todavía. Tocó Davis y saca el Real Madrid. El Barcelona está haciendo defensas alternativas. A cada ataque del Madrid responde con una defensa distinta. Ahora está en individual. Jugando Robinson que recibió de López y Turreaga. El balón para Starks. Saca para Nacho Salozabal. 9-6. Tres de ventaja para el Barcelona. Juega con Sibilio. Pegó en la pierna de Jackson. Saca el Barcelona de banda. Cinco minutos de la primera parte de juego efectivo. Tres de ventaja para el conjunto azulgrana. 9-6. Juega Sibilio. Sobre el Jackson. Aguantando Sibilio. Se metió muy bien Nacho Salozabal. Para atrás para Davis. Buscando la personal de los hombres de cierre del Real Madrid. En este caso de López y Turreaga. Segunda. Ahí vemos la repetición de la jugada. Como se cruza a Robinson. Pasa sobre Davis. Y López y Turreaga le comete personal. Y dos lanzamientos para Davis. Parece que el Barcelona está dejando atrás esa gran desilusión de la final de la Copa de Europa. Le vemos con fuerza. Le vemos animándose a los compañeros. Y en una defensa alternativa muy eficaz. De ahí que Jackson todavía, el verdugo junto con López y Turreaga y Robinson todavía no se haya estrenado ni tirando. Primero en sexto de David. Le queda un tiro. Eran tres oportunidades. 10-6 en el marcador. Para el conjunto catalán. El rebote para Robinson. Se mantiene el 10-6. Cuatro de ventaja para el Barcelona. Juega Corbalán. Sobre López y Turreaga, Robinson, Jackson. Fernando Martín aguantando. No vale la canasta, indica el señor Marcel. Personal de Starks. Del número 10 del Barcelona. Ahí lo vemos repetido. Aguanta Fernando Martín. Davis Starks con él. Hay discusiones por la validez de la canasta. Protesta Lolo Sainz. Pero no ha valido la canasta. Primera de Starks. Fernando Martín metiendo a Jackson, que aguanta. Ahora sí. Primera canasta de Jackson. 10-8. Dos de ventaja para el Barcelona. Solo Zabal con Starks. Eteibis. A Sibilio. Tapón de Jackson. Y personal. Primera de Jackson. Cargándose de personal es el Real Madrid. Que ya tiene cinco. Ahí lo vemos repetido. Por dos del Barcelona. Tienen dos y Turreaga. Una Jackson. Una Corbalani. Una Robinson. Y en el Barcelona una Stark. Y otra solo Zabal. Va a lanzar Chicho Sibilio. Sibilio que jugó muy mal el partido de Barcelona. Solo hizo 13 puntos. Consiguió una serie de seis de tres de un 46%. Y realmente no hizo un buen partido. Dos en sexto de Chicho Sibilio. 12-8. Ventaja de cuatro del Barcelona. Y Turreaga Corbalani. Y Turreaga Corbalani. Cruzando para Y Turreaga nuevamente. Tancho de López y Turreaga. Se lleva seis puntos en el Real Madrid. El máximo de sextadores. Epi con siete hasta el momento. 12-10. Otra vez una canasta de ventaja para el Barcelona. Davies. Solo Zabal. Bloqueando los pibos barceloneses. Epi. En su distancia. Infalible. 14-10. A Fernando Martín. Jackson. Corbalani. Se mete. Y Turreaga. Fernando Martín luchando por el remoto. Primera canasta de Fernando Martín. Y otra vez los dos puntos de ventaja para el Barcelona. 14-12. Davies. Frente a él. Robinson. Y ha habido una personal. De Robinson precisamente. Del número cuatro del Real Madrid. Y es la segunda. Sibilio. El rebote para Fernando Martín. Saca para Corbalani. Largo para Iturreaga. Corbalani. Quiso meter para Fernando Martín. Cortó Nacho. Solo Zabal. Y personal de Corbalani. Personal de Corbalani que es la segunda. Mientras vemos repetida la personal. Como se mete Nacho Sordozabal y lo frena Juan Antonio Corbalani. Segunda de Corbalani. La decisión de los árbitros es protestada y gran tensión. Se ha creado un ambiente muy extraño en torno al arbitraje de estos dos señores. Se dice que el señor Gáratez Casero hasta el momento no lo ha demostrado. Juega Epi. Solo Zabal. Metiendo el balón para Sibilio. Aguantando. Estar solo. Primera canasta de Marcelo. Estar. 16-12. Ventaja del Barcelona. Se está dando lo mismo que se dio en el Palau Braugrana pero a la inversa. Mucho más tranquilo el Barcelona. Haciendo el mejor juego. Muy nervioso el Real Madrid. Ahora tocó Fernando Martín y Saka. Nos hace un gran. Está basando su juego el Barcelona en una gran defensa alternativa. Tanto en zonas 1-2-2 como en individual. Que hasta el momento no está dejando jugar nada bien al Real Madrid. Davis. Es la primera canasta de Davis ya que tenía un punto de tiro libre. Solamente 18-12. Ventaja del Barcelona. Y Turrega con Jackson. No ha probado el tiro Jackson. Tres segundos en zona de Fernando Martín. Ha bien quitado el señor Marse. Y tiempo solicitado por Lolo Sainz. El jugador del Real Madrid. Muy bien de moral en este partido. Nosotros en comentarios en otros lugares decíamos que no podía ser que el Barcelona mantuviese un estado de ánimo tan pobre durante mucho tiempo. Debería de recuperar su estado de ánimo de gran equipo, de gran equipo campeón. Parece ser que Serra a base de muchas conversaciones lo está consiguiendo. El Madrid no está haciendo un buen partido. La defensa del Barcelona está siendo muy fuerte, muy agresiva. No está dejando a los jugadores blancos jugar con comodidad. Y tenemos así un Robinson que ha hecho tres lanzamientos y los tres fuera. Y además está jugando en ataque el Barcelona con los pibos. Cosa no muy frecuente porque normalmente pasa su juego en ataque en Episimilio. Ahí está el marcador. 18-12 para el Barcelona. Falta de 11-46. Para el descanso. Está jugando Chicho Sibirio la media vuelta. El rebote para Starks. Dos puntos más para el Barcelona. 20-12. Máxima diferencia hasta el momento de ocho puntos para el FC Barcelona. Cuando juega Robinson con Jackson. Lanzamiento de Jackson que todavía no ha hecho ni uno solo de los tiros que tiene acostumbrados a la gente del Real Madrid. Solamente una canasta. Juega Starks. Balón para Epi. Sobre él siempre López Iturreaga. Saca el Barcelona. Había tocado Juanito Corbalán. 11 minutos quedan exactos para el descanso. Gana el Barcelona 20-12. Es importantísimo para el Barcelona vencer en este encuentro. Ya que esto le llevaría a disfrutar un tercer partido. e intentar el título de Liga para poder jugar el año que viene la Copa de Europa. Mientras Marcelo Starks ha encestado una vez más para el conjunto catalán. 22-14. Robinson. Corbalán con Jackson. Primer lanzamiento desde el lateral de Jackson y primero que le entra. Exactamente, lleva tres lanzamientos y ha conseguido dos. Lo que pasa es que está lanzando muy poco en la defensa que le está haciendo Sibilio. Es muy buena, cosa que Sibilio no suele hacer con muchas ocasiones. Y vamos a ver qué tal lo defiende. Juega Nacho Solosabal frente a él Corbalán. Chicho Sibilio, marcado por Jackson, se metió. Muy bien, lo hizo Chicho Sibilio ahora. Sorprendiendo a Jackson y colocando el marcador en 10 puntos favorables al Barcelona. 24-14. López y Turriaga con Corbalán. Metiendo balón para Fernando Martín que perdió. Está muy bien marcado Fernando Martín. Perfectamente marcado. Lanzamiento de Pi. El rebote para Robinson. Saca para Corbalán. Contraataque. Por la izquierda López y Turriaga. Muchos nervios en el conjunto madrileño. Atenazados por la responsabilidad. De ganar el título en este partido. Eso favorece al conjunto de Antonio Serra. Ahora se va López y Turriaga al contraataque. Corbalán recupera. Aguantando ahí, buscando la personal. Ahora sí le cayó a solo Zabal. La verdad que hubo tres jugadores encima de Corbalán. Lo vamos a ver repetido. Se mete López y Turriaga. Corbalán viene detrás a buscar el rebote. Ahí están Epi y solo Zabal. Viene Davis a ayudar. Pero la personal le cae a solo Zabal. Que es la segunda. Y primeros lanzamientos que hace el Real Madrid en todo el partido. Ahí está Juan Antonio Corbalán fallando el primer lanzamiento. Un tiro más para el Valle Internacional. Podríamos decir que estamos viendo en pista la selección española. La que todos estos hombres prácticamente, salvo los extranjeros, son hombres después de esta final de liga. Hombres de Antonio Díaz Miguel. 24-16. Quedan nueve minutos para el descanso. Gana el Barcelona. Solo Zabal con Chicho Sibilio. Por Todd Robinson. Está marcando muy bien a Davis ahora. Jackson, López y Turriaga. Tocó solo Zabal. Tocó el balón por debajo. Y saca el Real Madrid. Corbalán. Corbalán. El rebote con tranquilidad para Stark. Solo Zabal. Dejando colocar a su equipo. Cada uno en su sitio. Sigue Nacho Solo Zabal. Bloquean Davis. Y está el Sol y Turriaga. Fernando Martín al rebote. Saca para Robinson. Corbalán buscando el contraataque. Pero no tiene efectivos adelante. Ahora sí López y Turriaga. Robinson. Aguantando. Espectacular jugada de Robinson. Y primera canasta de Wayne Robinson. La jugada más espectacular del partido hasta el momento. Juega solo Zabal. 24-18. Eppi. Solo Zabal. Chico Sibilio. Chico Sibilio. Starks. La ayudó Davis. No vale la canasta. Indica el señor Garate. Atención. No vale esa canasta. Había pasado el tiempo reglamentario. Los 30 segundos. Pero creemos que el lanzamiento fue justo en el tiempo. Lo que pasa es que al coger el rebote un jugador catalán mantuvo. Y creo que es aceptado. Debe valer la canasta. Otra cosa hubiese sido que el rebote lo hubiese cogido un jugador del Madrid. Y se lo hubiese quitado algún jugador del Barcelona. Y entonces hubiese sido canasta. Efectivamente así ha sido y ha pedido tiempo Antonio Osirio.